Es lo de Semana Santa que los naranjos. Y... Rizita, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierras en el agua. Y acuérdate a donde las echas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las 2 de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo vi, la estiré, le puse un palo, y se llega a la cocina, eran las 2 y media de la noche. Y me dice, Rizita, ¿qué hay? ¿La has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Rizita, ¿qué? Ve por las paelleras, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Había subido la marea y contigo una paella! Y la encontré porque me montaba la paellera agarrada, entremecía entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paellera. ¡Había subido la marea! ¡Había subido la marea! ¡Había subido la marea! ¡Había subido la marea! ¡Cuenta la marea! ¡Jabía subido la marea! ¡Jabía subido, preparada! ¡Llaman, llama a Sevilla! Estoy yo con el bañador. ¡Jabía subido! o no, para Sevilla. Y al último, cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando los ojos. Me cobró el tío la... Me cobró a 500 veces la paz. Y ya no fui más. Me fui Andando a cuelos amarillo hasta hoy. Me mandó por la noche a mi abuela más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicada en las paelleras, a lo peor está en el barco ese del petróleo. ¿En el prestigio? ¡En el prestigio, sí! ¡Y ya no trabemos la cocina! ¡Ya aburrí sin la cocina! No no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calabos, ¿viste lo que me llevé yo para Sevilla? ¡Ay, ya aburrecí la playa! Es muociola a los dos. Ya estáos, es uno para tanto, ¿vive? Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en China, vamos. Ali, 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 Ali.